¿Cómo están? Recuerden que ayer leímos sobre la Estatua de la Libertad y ahora van a escribir tu opinión, ¿ok? Vas a decirle a la maestra, vas a pretender que quieres ir a una excursión a la Estatua de la Libertad, ¿ok? Entonces vas a explicarle, o me vas a explicar a mí, por qué crees que la clase debería de ir o no debería de ir a ver la Estatua de la Libertad. En tu carta o en tu escritura me vas a decir tu opinión, me vas a decir por qué. Por ejemplo, puedes usar las palabras por qué, por tanto y puesto para qué, para que puedas conectar con tus opiniones y razones. Y luego tienes que tener una sección de cierre. Entonces, por ejemplo, tienes que comenzar con mes, arriaga. Vas a comenzar con mes, arriaga. Y luego una coma. Y no debería de estar así, debería de estar así. Ok, mes, arriaga. Yo opino que... Me vas a decir que... Me vas a decir si opinas que sí deberíamos de ir o si no. Me vas a decir, ¿qué piensas? ¿Deberíamos de ir o no deberíamos de ir a ver la Estatua de la Libertad? Y me vas a dar por lo menos dos razones por que sí quieres que vayamos o por la cual no quieres que vayamos. Entonces, si dices, yo opino que no deberíamos de ir a la Estatua de la Libertad. Porque no me gusta viajar lejos, porque no quiero ir a Nueva York, no quiero ir a ver la Estatua de la Libertad, porque voy a extrañar a mi familia, si vamos. Y luego me vas a dar... Al final de que me digas tus dos razones o más, me puedes dar tres razones mejor. Y al final me vas a decir, atentamente... Atentamente tu nombre. Ok, entonces si tu nombre es Bob, atentamente Bob. Ok. Puedes comenzar con querida mes, arriaga. O mes, arriaga. Yo opino que sí deberíamos de ir a ver la Estatua de la Libertad, porque me encanta viajar y me gusta conocer más y me encanta mucho Nueva York. Ok. So today you're going to write a letter. Start off by saying, mes, arriaga. I, I, my opinion is that we should go see the Estatua de la Libertad. Or, my opinion is that we shouldn't, or we should not go see the Estatua de la Libertad. And you need, need to give me at least two reasons why. O tres, si puedes. Three or more if you can. That would be great. And then don't forget to put, um, sincerely your name. But, I already wrote this in Spanish, so you can write this in Spanish if you are an English speaker. Just copy this and fill up, fill out the rest. Ok. Entonces, es como una carta. It's a letter. Ok. Alright guys. Bye. Bye.